¡Cringe! 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 ¡Para normal! ¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Y bienvenidos al Cringe para... ...Normal. ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo. El día de hoy vamos a estar hablando, como ya lo vieron en el título seguramente, de un caso que se está dando muy, muy, muy viral ahorita, tanto por Twitter como por TikTok. Ya mucha gente me ve etiquetado en los TikToks de esta cuenta y justo hoy me levanté y tenía un montón de arrobas, bueno, o sea, de que me etiquetaron mucho en Twitter sobre de un hilo de una persona que ha como investigado sobre esta cuenta más de lo que uno ve solamente en TikTok, ya que pues tú lo ves y dices bueno, pues es que sí están muy raros los videos, pero hay mucho de fondo. Así que vamos a estar viendo el tweet y los videos de esta cuenta para que vean. Hoy es 21 de agosto, son las 6 de la tarde, así que lo que hay hasta ahorita de actualización, si pasa algo después de que yo les dije esto, pues simplemente es que ya no lo alcancé a meter en el video. Ahora, otra cosa antes de comenzar, ya sé que Dross ya habló de esto para que no pongan en estos comentarios y ya saben que cada quien puede hablar de todo y pues cada quien le mete como su toque, ¿ok? Solamente como aclaración y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Les voy a dejar rápidamente mi TikTok por este lado si me quieren seguir. Por acá mi Instagram, les recomiendo que me sigan por ahí, es lo primero que tomo siempre. Y aquí en la parte de abajo el Facebook, el Facebook, o sea mi página de Facebook, todos los días tienen memes por allá. Suscríbanse antes de que se vayan y activen notificaciones porque hoy vienen muchas exploraciones urbanas. Así que vamos adelante con el video. Como les dije, hoy explotó un hilo en Twitter, que de hecho les voy a dejar en la descripción tanto el usuario de Karen Daniela, que es la que hizo esta investigación, como el link directo al hilo completo por si lo quieren ir a leer o por si hay alguna actualización. Ya que ella dice que va a actualizar exactamente hasta el 27 de agosto. Más adelante les voy a decir el por qué. Vámonos rápido al perfil del usuario. Esto, o sea, no tiene un nombre raro. Si se fijan es arroba y user 281939 bla bla bla, o sea, unos números al azar. Y esto pasa cuando te registras en TikTok y te da como un, pues sí, un usuario genérico. Así es como empiezas tú. Y pues ya si lo enlazas a una cuenta o cambias el nombre, pues ya es que cambia este user, ¿ok? Podemos ver que tiene 40.000 seguidores. Y en su descripción, bueno, sigue a una sola persona ahorita, pero ha ido siguiendo y dejando de seguir gente a lo largo de los días. Más adelante les voy a decir. Aquí dice en la descripción de su TikTok 6 days, o sea que en 6 días algo va a pasar. Y sí, esta persona hace mucho énfasis en el 27 de agosto, que pues sí, faltan 6 días. Y tenemos como unas letras al azar, que no son al azar, tienen un mensaje escondido. Lo primero que podemos observar, o sea, solo véanlo así. Es una persona que está disfrazada, no muestra su cara así como tal. Siempre está como si fuera un payasito. Está en diferentes locaciones. De repente, en estos videos, que son los primeros, que los subió hace 5 días, o por lo menos los últimos que están públicos aquí, porque también ha puesto en privado todos sus videos y luego los vuelve a hacer públicos. Pero bueno, estos primeros que podemos ver, yo creo que esta persona está en Japón por cómo están las paredes y cómo está el lugar. Es lo primero que yo puedo pensar. Y bueno, como les dije, como este caso ya tiene días, sí me habían llegado muchas etiquetas. Ok, pero yo lo veía como un usuario raro. Ya he hablado muchísimo como de este tipo de cuentas. Pero aquí lo inusual es que habla sobre algo que pasó hace ya tiempo. Y es un vuelo de Malasia que se había perdido. Así de repente, ya esto fue hace unos años, de que el vuelo de repente de ir volando desapareció. Y nunca, hasta el día de hoy, se supo que había pasado. A raíz de ese vuelo que desapareció, pasaron ciertos acontecimientos también, o sea, súper extraños. Pero del vuelo no se sabe absolutamente nada, no se sabe si chocó, no se sabe nada. Y ya yo he escuchado mucho en TikTok, no crean que en otros lados, la fecha 27 de agosto. De que el 27 de agosto va a pasar algo el 27 de agosto, y el 27 de agosto, entonces, que esta persona mencione ese día, no se me hace nuevo de escuchar. Ok, ahora nos vamos al hilo que hizo Karen Daniela. Y ella comenta que una de sus amigas fue quien le atrajo la atención a este caso, que justamente lo vio el 17 de agosto. Porque varios de estos videos estaban saliendo en sus páginas de Paraty o For You page, que es como los videos que te aparecen recomendados, dependiendo tú cómo veas tus temas. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver algunos de sus videos antes, para que vean más o menos de qué estoy hablando? ¿Qué fue lo primero que pudimos notar? Uno, que los sonidos son propios, se los hace, y que se escucha como una clave morse. Del tit 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 tit, eso es clave morse. Y también, fuera de eso, pone códigos, códigos binarios, que es este de puros ceros y unos, en las descripciones de sus videos. No en todos, pero en la mayoría sí pone. Ahora, Karen Daniela descifró cada código binario que había en los videos. Cuando ella se puso a descifrar los códigos de estos videos, había solo 20, justo ahorita tiene 27 videos. Es decir, que pone privados unos y después públicos otros y así. Por lo pronto ahorita tiene 27 públicos y Karen resolvió 20, ¿ok? Algunos de ellos dicen víctimas, Boeing 777-200ER, luego not accident, o sea, no fue un accidente They are coming, o sea que ya vienen, agosto 27, vuelo 370, not alone, que es no solos, pues no estamos solos They coming o ya vienen, Malasia 370, que es el vuelo que les dije que se perdió They lie to you, o sea, de que te están mintiendo, y esos son básicamente los códigos que esta persona pone en sus videos Además de actuar extraño Ahora, ¿se fijaron en el video que les puse donde marca un código morse? Ahí en ese código, según Karen Daniela, dice, o sea, está en inglés, pero en español se traduce La verdad, saldrá, no son identificables, se comunican, somos ratas de laboratorio Ya vienen, y luego Boeing 777-200ER 27 de agosto Es decir, pues básicamente más o menos lo que está diciendo sus códigos binarios, pero ahora lo dijo en código morse Como que trata de decir que el vuelo que se perdió no es coincidencia, que nos mintieron Yo quiero pensar que otras criaturas lo tienen y que ya vienen, que sí se comunican con nosotros Que nosotros somos un experimento para ellos, y pues que el 27 de agosto vienen hacia aquí Cool El 18 de agosto, Karen ve que esta persona borró todos sus videos, los puso en privado Y que dejó de seguir a todas las personas Que curiosamente, antes seguía a 7 personas Y estas 7 personas tenían unos usuarios extraños Por ejemplo, decía en español, salvan nuestras almas, estamos atrapados Descifra el código, ellos son poderosos, ayúdame, ellos me controlan, ellos mienten Tiene otros videos donde el audio se escucha voces diciendo números extraños Pero dice que ella escucha 229-227-MH370 Que aquí dice que si investiga más es el nombre de la aerolínea que despegó en 2014 Y desapareció sin dejar rastro alguno Les digo, hasta el día de hoy no se sabe dónde está Casi siempre en los videos que no pone códigos binarios en la descripción Usa código morse en el audio del video En este fue el caso donde lo que decía eran unas coordenadas Y chequen nada más lo que Karen descubre que hay en esas coordenadas Es como un avión De esas veces que va pasando la cámara Google y pues capta algo ¿Creen que sea, que se esté refiriendo a que ese es el avión que desapareció? Dice Karen que mientras ella está investigando este video justo del avión A los 40 minutos lo borró y que ya no volvió a estar disponible Es decir, que quien lo vio lo alcanzó a ver Quien entendió el mensaje lo entendió y quien no, sorry Aquí dice justo el 20 de agosto Es decir, ayer actualizó el hilo Y dijo que esta persona ya había puesto sus videos de nuevo públicos Porque no los tenía Y que ahora solo seguía una persona Aquí vamos a ver Justo cuando yo estoy grabando esto les digo el 21 de agosto a las 6 de la tarde Solamente sigue una persona también Y aquí Karen dice que se llama Malasia Flight 370 Vamos a ver Y ya no sigue a la misma persona Ok, les voy a tomar un screenshot Pero no, acá ya dice que sigue a un usuario normal Y también dice como 6 días en la descripción del perfil de TikTok que sigue Ahora, después de esto lo que empieza a hacer este sujeto Es en vez de poner códigos binarios o códigos morse Sube descripciones con las palabras como encriptadas Así como las letras desordenadas El primer video que subió ayer de hecho Las letras desordenadas hacen una frase que dice Are they really helping me? O de verdad de ellos me están ayudando Justo hace 23 horas acaba de subir un video que dice Help me con más códigos binarios Que les voy a poner lo que es la traducción aquí en texto Tanto si lo pone en inglés como en español Y por último hace 11 horas acaba de subir otro video Que simplemente es como una sirena de fondo Y una persona así como distorsionada Entonces, o una de dos O realmente es que esta persona tiene muchísimo tiempo libre Por la cuarentena, por lo que ustedes quieran Y está armando un, pues sí, un ARG así enorme Porque esto ya lo hemos visto muchas veces Cada que hay una fecha especial Cada que hay una fecha en el que alguien va a venir O a una fecha donde se va a acabar el mundo Lo que ustedes quieran, salen este tipo de cosas extrañas Y pues TikTok se ha tornado un poco oscuro últimamente Tiene su lado bueno y tiene su lado malo Y su lado raro que es precisamente donde estamos Donde caen estos videos De estos videos hay un montón en TikTok Solo basta de que alguien le llame la atención Y se empiece a compartir Ahora que se hizo ese hilo en Twitter súper famoso Y de que Dross va a hablar de este caso y demás Pues basta para que esta persona yo creo que agarre esos seguidores Que le van a llegar y complete su historia ARG O veamos qué va a pasar el 27 de agosto O sea, todavía faltan seis días Pues vamos a ver qué tal Porque a mí el lado bueno de TikTok me dijo que el 27 de agosto me iba a ser rica Así que, madre es vale que no me fallen Así que bueno, fantasmitas Esto ha sido todo sobre esta cuenta Lo último que ha habido Sí está raro Tiene más misterios que no se han resuelto Entonces, pues vamos a ver qué ocurre en unos días Espero que les haya gustado Nos vemos al siguiente Recuerden activar notificaciones Pues quiero muchísimo Bye Hola, fantasmitas Oigan, los saludos de hoy Es que estuvo raro Porque este video no No lo tenía planeado para hoy Y el siguiente video donde salieron sus saludos Que pusieron en el video pasado O sea, los del emoji y eso Los tengo en el siguiente video Entonces, pues A ver si en este Pues les doy otro emoji Para el que sigue Ay, no sé, me hice bolas Pero sí Básicamente por eso no hay saludos en este Porque no tengo que poner Ok, los quiero Y nos vemos al siguiente Bye